Nuestro objetivo es quedar delante de Arnau. Voy a petar, si sales aquí como que juegas. Ahí queda delante de Arnau, es el objetivo. Uh, mejor sería de mi vida. A lo mejor sería de mi vida. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale. No te metas en problemas, Durancito. Vale, ya me pongo hasta segundo y todo. Uh, tengo para mirar este juego. Uh, qué curva, qué curva. Toma Kasuna Miku. Uh, le doy. Madre mía. Se tiene que haber que yo juego para que yo vaya primero. Se han caído todos. Creo que se han caído todos porque voy primero. Ay, Dios mío. Algo, algo va a pasar. Ay, Dios mío, que voy a presentar mi primera victoria. No, 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 no lo canta en victoria. Vale, pilla la cosa esta. Vamos, corre, corre Gauntillo. Coge, coge las dos chapas. Esa es. Corre Gauntillo. Qué perdió tiempo. Vamos, Gauntillo. Última vuelta. No, no es justo, no es justo. Yo voy liderando casi toda la carrera. Vamos, primera victoria. Vamos. 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 Corre. Oh, viene una concha. Oh. Gástate la moneda. Y ya está. Uh, que te come la pared. ¿Qué has hecho? Vamos, vamos, vamos. Dos curvas quedan. Uh, me pasó. Una concha al lado. Frente final. Va a pasar algo. Va a pasar algo. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Voy a ganar, voy a ganar. Voy a ganar, voy a ganar. Voy a ganar. Toma. 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 We are the champions, my friend. We are the champions. No puede ser que sigue. We are the champions. We are the champions. Es la primera vez que he ganado. Uy, estoy a punto de llorar. Vídeo.